Y, bueno, ya estamos en contacto con nuestra entrevistada de hoy, bueno, cumpliendo una promesa que nos quedó pendiente de la semana pasada, que por un problema interno nuestro, quedó pendiente que era la entrevista con la doctora María Laura Garribos, ya está ella en el aire, es ex jueza de la Cámara de lo Correccional y Criminal y es actualmente subsecretaria de Asuntos Penitenciarios y es interventora del Servicio Penitenciario Federal. Vamos a estar charlando con ella y aprovecharle este contacto para hablar sobre cuál es la situación del sistema carcelario en nuestro país y también, porque su voz está más que autorizada para esto, vamos a hacerle alguna pregunta sobre el tema de la reforma judicial. Bueno, doctora Garribos, buenos días, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, un gusto poder hablar después del falso intento de la semana pasada. Bueno, igual, después de eso yo me enfermé, estuve con fiebre, así que, bueno, es como, pasamos la página. Bueno, queremos, para empezar, una cuestión muy amplia. ¿Qué es el sistema penitenciario federal para nuestros oyentes? Porque a veces hay un poco de confusión en torno a lo que es el funcionamiento del sistema penitenciario global y en particular que es el federal. Bueno, el sistema penitenciario federal es una fuerza de seguridad nacional que se ocupa del alojamiento y cuidado de todos los internos federales que están detenidos por delitos federales y también de los delitos ordinarios de la capital federal. Y también de alguna provincia que no tenga sistema penitenciario provincial. No todas las provincias tienen sistema penitenciario provincial. Por ejemplo, La Pampa no tiene. ¿Qué es el sistema? ¿Cuántas cárceles involucran al sistema penitenciario? El sistema penitenciario tiene 35 unidades que están repartidas en todo el país. En todo el país. Bueno, flor de tema, administrar esa complejidad. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Con qué te encontraste, digamos, en junio? Creo que fue en junio, a mediados de junio, cuando asumiste como interventora del sistema penitenciario. ¿Qué te encontraste respecto también de lo que vos pensabas encontrarse? Porque cuando uno asume un cargo lo imagina antes y después se encuentra con la realidad cuando lo asume. Bueno, en realidad para mí no era una novedad, digamos. Yo no soy una extraña del sistema penitenciario porque siendo jueza penal, durante 40 años he trabajado, bueno, no 40 años como jueza, 25 años como jueza, trabajé junto con el sistema penitenciario. Y además, en mi último cargo tenía como competencia el control de la etapa de ejecución de la pena, que en buena parte está a cargo del servicio penitenciario. Así que uno conoce la estructura, conoce los tiempos del servicio, conoce el estilo de trabajo del servicio penitenciario, los problemas y las ventajas y las ventajas. Por supuesto que también se trabaja con algunos servicios penitenciarios de provincia, sobre todo provincia de Buenos Aires, y ahí se pueden apreciar las grandes diferencias. El Servicio Penitenciario Federal es mucho más profesional en ese sentido, y además tiene una magnitud muy superior, porque la cantidad de internos que aloja el Servicio Penitenciario Federal en relación al resto de las provincias, excluyendo Provincia de Buenos Aires, es significativamente mayor. Provincia de Buenos Aires tiene mayor cantidad de internos alojados en su servicio penitenciario que el resto de la nación. ¿Cuántos hay en el Servicio Penitenciario Federal? Que no sé si era 11.600 en este momento. Es una cita que va de 11.670 a 11.500, en esto vamos, y se va compensando el ingreso con el egreso. Y ha bajado un poco a partir de la pandemia y por las recomendaciones de los organismos internacionales. Pero para fin del año pasado la cifra rondaba casi los 15.000. ¿Está seguro del sistema o está al mismo? Sí, porque no hay plazas para 15.000 personas. A lo sumo, en este momento el Servicio Penitenciario está en un 93% de su capacidad, pero la capacidad no está dada en las unidades donde la necesita. Hay plazas en todas las unidades del interior del país y no hay plazas acá en AMBA donde se necesitan. Porque además, con el problema de la cuarentena y la pandemia, los ingresos no pueden hacerse como se hacían antes, libremente. Los ingresos ahora tienen que llegar... La persona que ingresa al Servicio Penitenciario, nosotros no sabemos si está contagiada, si no está contagiada, porque no hay un registro médico universal en el país. Entonces, los recibimos y los aislamos por 14 días, hasta tanto vemos si desarrollan síntomas. Porque si no... Y después de eso, si no desarrollaron síntomas, los podemos incluir en la población general. ¿Hace eso no? ¿Sí? Oscar Merlo, disculpe que la interrumpa. ¿Qué tal? Ya que estamos... ¿Qué tal tanto tiempo? Ya que estamos describiendo el sistema penitenciario, muy instalado y muy instalado en la sociedad, vinculado a lo que es el ambiente, lo que son las características de los que están en este periodo de la libertad. Hay distintos mundos ahí adentro, ¿no? Sí, claro. Y cada unidad es diferente. Hay unidades que son agradables, diría, y hay unidades que, a ver, el devoto es tremenda. Cualquiera que vea devoto se espanta. Sin embargo, los internos que están en devoto prefieren estar allí, por diferentes razones. Y no quieren abandonar la cercanía con su familia. El sistema diferente, el devoto no tiene el sistema de celdas unicelulares o bicelulares. El devoto tiene el sistema de pabellón tipo hospital, con todas las camas, digamos, no tienen intimidad para dormir ni nada. Pero, bueno, los internos que están en devoto prefieren quedarse en devoto. Tienen un sistema de comida diferente al resto de las unidades. En todas las unidades, la comida se les brinda en bandejas individuales. En devoto se les entrega al mayoreo la cantidad de comida que se calcula por un pilaje que necesita la cantidad de gente que hay en cada pabellón, y ellos cocinan esa comida. Sí, perdón. Digo que el resto de las unidades están más modernizadas que devoto. Y algunas, mejor que otras. Usted quiere que caminan con más unidades y ve las diferencias. En esa una mejor que otra, digamos. ¿A cuánto estamos del artículo 18 de la Constitución Nacional? No, estamos atrasados todavía. Y sí, nosotros tendríamos que poder brindar conectividad a todos los internos para que pudieran mantener relación por vía de Internet con sus familias, y para que pudieran capacitarse a través de Internet para que el tiempo de detención les rindiera el tiempo de vida útil. Y también sería, además, esparcimiento y, bueno, enseñarles otra forma de encargar la vida, probablemente, ¿no? Pero, bueno, no tenemos esa capacidad. Ni siquiera tenemos conectividad suficiente en todas las unidades para eso. Tendríamos que poder... ¿Cómo? No, digo que eso me parece que coincidimos todos, pero a mí me preocupa realmente la necesidad de instalar otro modelo, ¿no? Digamos, porque estamos hablando de que son personas privadas de libertad que tienen que reinsertarse en la sociedad. Y por lo que vemos que se expresa en los medios, y en general hay mucha gente, mucha gente, siempre en actitud de que hay gente que se tiene que pudrir ahí adentro, de que no se puede ver. Sí, bueno, pero eso... Porque está reivindicado. Sabe que esa forma de ver la prisión es realmente poco solidaria con el resto, no solamente con los internos, sino con el resto de la sociedad. Si usted piensa que una persona, porque cometió un delito, por las razones que fuera que lo haya cometido, tiene que cumplir una pena de prisión, y durante ese tiempo, usted lo que va a hacer es castigarlo y hacerle vivir una experiencia terrible, pretendiendo que de esta manera va a evitar que reitere su conducta, se está equivocando. Porque el castigo no es aleccionador, el castigo es sufrimiento. Lo aleccionador es brindarle a las personas las posibilidades de que él elija en otro camino de vida. Y si usted no le ofrece esas posibilidades, está perdiendo el tiempo y la plata del Estado, y lo está cumpliendo, además, con lo que es nuestra Constitución. Desde 1853, dice que tenemos que hacer con la pena y las cárceles. Las cárceles no son para castigo. En unos tres meses es un tiempo escaso de gestión, pero justamente con ese conocimiento previo que mencionabas, ¿hay alguna tasa de reincidencia que se pueda evaluar a esta altura y ver si esa tasa de reincidencia tiene alguna vinculación, por ejemplo, con un mejor trato, o estar incluido en un penal o en un espacio donde tenga mayores posibilidades de desarrollo personal de la persona respecto de otras que no? ¿Hay posibilidad de hacer una evaluación? Mire, hay un estudio que hizo la Procuración Penitenciaria, porque usted sabe que el Servicio Penitenciario Federal está controlado por varios organismos, ¿no? Entre ellos, la Procuración Penitenciaria Nacional. Y la Procuración Penitenciaria tiene hecho un estudio sobre la tasa de reincidentes de aquellos que han completado el ciclo secundario. Y es bajísimo, ¿no? Llega, digamos, que el nivel de no reincidencia entre aquellos que han completado al interior de las unidades el ciclo secundario es del 98%. O sea que tiene un margen solo de un 2% que reiteran pese a haber avanzado en su nivel de capacitación. Lo que nosotros pensamos es, acá, digamos, siguiendo la guía de la Ministra, a incapacitar o inhabilitar para conseguir empleos en relación de dependencia, sobre todo porque estamos en una situación económica en que va a ser difícil para cualquiera conseguir empleo en relación de dependencia. Así que estamos pensando en capacitaciones que les permitan ser monotributistas. Por ejemplo, nos han ofrecido, por decirle un detalle, nos han ofrecido capacitar como entrenadores adiestradores de perros con certificación de la Facultad Veterinaria de la UBA a un grupo de personas que hacen efectivamente adiestramiento de perros para compañía de gente con incapacidades no chistes. O nos han ofrecido capacitar a un grupo para hacer peruqueros de perros y gente que baña perros. Usted sabe que eso es necesario y es un trabajo que no necesita relación de dependencia. Estamos trabajando también con los programas de potenciar trabajo para haber de armar cooperativas deliberadas que se ocupen de construcción o que se ocupen de talleres textiles para que gente que está trabajando al interior de la unidad en esas especialidades continúe cuando sale de la unidad insertándose en estas cooperativas. Doctora, y ahora vemos un poquito por ahí de los que están atendiendo a los que están privados de libertad. ¿Cómo está esa situación también? Porque es un trabajo que requiere ciertas capacidades, ¿no? Es un trabajo muy complejo porque no es solamente tardes de comer. Cuando una persona ingresa, el personal penitenciario los tiene que clasificar, ver con quién los puede ubicar para que no sean conflictivos con algún grupo y puedan insertarse en otro para que el tratamiento penitenciario, digamos, el transcurso de la pena tenga sentido para esa persona y no entorpezca la vida de otras personas que ya están alojadas. Y además de eso hay que pensar en que porque ya que usted lo tiene allí hay que revisar si tiene las vacunas, si no las ha tenido. Bueno, digamos que como el sistema penal es muy selectivo, nosotros tenemos gente de clase media baja y clase baja en general. Ese es el grueso de la población penitenciaria, ¿no? Claro. Entonces, allí hay necesidades insatisfechas desde hace mucho tiempo y entonces hay que hacer un paneo de todo lo que se va necesitando y ver cómo se le va ofreciendo y se va cubriendo todas esas falencias que la persona ha tenido. fíjese que me decían por ejemplo que muchísimas de las personas que están a cuidado del servicio penitenciario no han conocido al Estado y no han recibido de las instituciones estatales y sociales ninguna protección y que la primera institución que se ocupa de ellos es la cárcel. Ajá. Qué buena. Sí, un buen dato. Doctora Carrivos, quería hacer una pregunta me quedan decenas obviamente de preguntas sobre el tema del sistema penitenciario que es algo tan poco conocido y de tan poco conocido creo que esa falta de conocimiento en el conjunto de la sociedad es la que hace que se sostenga se sustenten estas posiciones tan tan terribles de imaginar eso como un lugar cerrado oscuro de castigo pero bueno es una transformación cultural muy grande que hay que hacer y los medios me ayudan mucho mucho para esto pero nos quedan diez minutos de programa yo no quería perderme la oportunidad por esos cuarenta años de experiencia dentro del sistema del poder judicial y en el marco de la actual reforma que se está planteando compartir con nuestros oyentes la importancia en esta reforma es mejor que el sistema inquisitivo los sistemas procesales se corresponden a los sistemas políticos cuando usted tiene un sistema político autoritario tiene un sistema procesal secreto escrito donde ni siquiera el imputado sabe mucho porque lo acusan digamos en las filanías en la inquisición por eso él se llama sistema inquisitivo que es el sistema que hoy rige nuestra etapa sumarial del proceso penal federal mientras que cuando usted tiene un sistema político democrático tiene un sistema procesal que corresponde con las garantías democráticas y las libertades democráticas así que tiene un sistema público oral donde todo el mundo conoce las pruebas donde el imputado desde el primer momento sabe cuál es la conducta que le están imputando así sabe de qué tiene que defenderse por ejemplo donde tiene derecho a defensa desde el primer momento a conocer las causas desde el primer momento y esto que hace el sistema este que es oral hace que los jueces tengan que estar ocupándose más físicamente digamos porque tienen que estar en presencia física en cada causa y en cada trámite mientras que en el sistema escrito y secreto los jueces delegan la tarea de investigación y de toma de declaraciones y de armado de la prueba a técnicos que son los empleados judiciales el sistema acusatorio evita la delegación hace que sea el juez el que se ocupe directamente de recibir la prueba esta inmediatez física del sistema acusatorio pone a los jueces en la cabeza de la decisión ineludiblemente no hay riesgo de que sea otra persona el que tome la decisión pero además como el sistema es oral y usted si no resuelve rápido no se acuerda lo que pasó en la audiencia y tiene que volver a ver la grabación y pierde el doble de tiempo tiene que resolver más rápido no puede demorar cuatro meses en tomar una decisión porque se olvidó tiene que resolver en cinco o diez días a lo más y entonces también tiene una inmediatez temporal entonces los asuntos terminan antes al terminar los asuntos antes el juez está libre para ocuparse de más asuntos en una secuencia temporal distinta a la secuencia que marca el trabajo del sistema secreto el sistema escrito esta es la más gran diferencia y esto también permite que haya más control público sobre el trabajo de los jueces y que nosotros podamos saber entonces a qué jueces hemos nombrado y cuáles trabajan como nos gusta y cuáles no trabajan como nos gusta una pregunta tan categórico y tan concluyente la descripción que resulta difícil pensar cómo ponerse en contra de esto y máxime cuando en muchas jurisdicciones del país en muchas provincias este sistema en todas nadie dice que no haya que caminar hacia un acusatorio los que no quieren caminar hacia un acusatorio no pueden dar razones a ver no pueden dar objeciones razonables para oponerse y entonces ¿qué dicen? todavía no tenemos todos los implementos técnicos necesarios no tenemos las salas para las audiencias públicas no tenemos los medios de grabación mentira todo eso es fácilmente solucionable pero además hasta que la ley no se sancione ninguna inversión económica se puede hacer porque y si no se sanciona ¿qué hacemos con todo eso? eso por un lado y otra de las objeciones es no estamos suficientemente capacitados hay muchísimas ONG que han dedicado su objetivo se han convertido en capacitadores camino del acusatorio en toda Latinoamérica y han vivido de esto y de los créditos de los organismos internacionales que les permiten llevar adelante esa tarea de un lado y del otro yo no digo que no pero la verdad es que hoy todas las universidades de derecho todas las facultades de derecho de todas las universidades del país explican el acusatorio en el primer nivel de procesal penal porque todas las provincias argentinas tienen sistema acusatorio así que no hay ningún abogado que haya regresado en los últimos 40 años de alguna facultad de derecho de la República Argentina que no sepa de qué estamos hablando la capacitación no nos falta cortito doctora habiendo un reclamo de altísima importancia por parte de la sociedad de necesitar la reforma de empezar con la reforma judicial creo que la decían en distintos tiempos en distintas posturas políticas porque hay tanta negación de la oposición a este gobierno de empezar a hacer el tratamiento como corresponde yo creo que se toma la bandera de esta reforma que no es una reforma judicial completa como usted se da cuenta acá se está reformando una cosa básica y se está más o menos tratando de llegar al siglo XXI ni siquiera avanzando por sobre las cosas más modernas no estamos hablando de instaurar el sitio por jurado ¿no? y yo creo que se ha tomado esto como estandarte pero me parece que la decisión es oponerse por oponerse porque la verdad es que en las provincias gobernadas por otro signo político el acusatorio está andando fantásticamente bien Córdoba por ejemplo Mendoza 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 Muy muy bonito ya bueno nos queda apenas un minuto el programa pero hoy estuve viendo que hay un cierto roste entre el tema del gobierno nacional y la ciudad de Buenos Aires por el por el funcionamiento del servicio penitenciario federal ¿no? el tema de que la ciudad de Buenos Aires dice que tiene una cantidad de presos que no son admitidos este por el sistema penitenciario federal y me parece que acá hay un run run de bueno parte de esta campaña de desgaste que se está haciendo permanentemente voy a cerrar con esto lo que nos queda escuchar su palabra cuento que nosotros este tránsito de internos desde las alcaldías de la ciudad al servicio penitenciario a partir del momento en que yo me hice cargo empezó a hacerse a través de una mesa de diálogo se conformó en una edad que controla una cuenta de la ciudad que lo lleva muy bien y en esa mesa de diálogo el servicio penitenciario le ofrece a la ciudad las plazas que va desalojando a partir de la gente que sale en libertad por agotamiento de la pena porque hay otros avias corpus en el resto del país que nos impiden en este momento hacer traslados a las unidades del interior del país porque pasa esto el servicio penitenciario está sujeto a órdenes judiciales del sur del norte del centro que no están coordinadas entre ellas en la actualidad hay 400 avias corpus en trámite que están rigiendo cada uno por alguna situación particular cómo debe funcionar una unidad penitenciaria la que sea y con diferentes criterios por ejemplo en Capital Federal en la provincia de Buenos Aires nos prohíben tener camas dobles y en Salta nos exigen tener camas dobles por ejemplo y en Ciudad de Buenos Aires hay un convenio firmado en octubre del año pasado que nos impone recibir un flujo de 80 personas por mes desde junio para acá hemos recibido 890 personas y no tenemos más capacidad porque tenemos que ir buscando plazas desalojando lugares para poder recibir más y así como están perjudicados estos internos se perjudicarían los de las unidades que tenemos nosotros bueno está claro se nos acabó el tiempo del programa estamos casi decididos quien quiera oír que oiga esto de inventar conflictos ya parece ser una mecánica generalizada en los medios me parece que esto lo aclara y bueno lástima que nos han quedado muchísimas cosas pendientes pero le agradecemos muchísimo el tiempo que dispone para compartir con nuestros oyentes de estas cosas de las cuales creemos que hay que hablar muchas gracias gracias por esta oportunidad buen día